Diversión en la naturaleza y no es de extrañar porque este verano está siendo el mejor para el turismo de camping desde antes de la crisis, desde 2007. Se han renovado y han conseguido atraer a nuevos clientes que buscan la comunidad, la comodidad de un hotel pero en mitad de la naturaleza. Sí, son bungalows o caravanas pero con spa y piscina, lo llaman glamping. Es algo así como acampar con el glamour que dan unas instalaciones similares a los de cualquier resor de lujo. Camas extra grandes con mosquitera, piscinas tropicales o aguas cristalinas son imágenes que nos recuerdan al Caribe pero la realidad es que estamos en un camping en pleno parque de Doñana. Quieren esta sensación de desconectar, de estar en la naturaleza pero con todo el confort. La tienda de campaña se sustituye por cabañas donde no falta de nada. Este tipo de alojamientos llevan tiempo triunfando en Europa y en España ganan mercado. Los niños se sienten libres y pueden hacer un montón de cosas. Disfrutamos más de la naturaleza y la paz. Increvillente Alicante, otro ejemplo. Camas balinesas, sauna, spa, gimnasio, piscina climatizada son prácticamente resort de lujo. Decía un poco tener la comodidad de dormir en tu cama, tus duchas. La estrella es el bungalow, sobre todo para quienes van allí por primera vez. Establecimientos para sibaritas donde podemos llegar a tomar un refresco mientras las burbujas del jacuzzi nos salpican. Es una de las ofertas de este camping en la Costa Brava y por su ocupación parece que funciona. Ahora mismo estamos al 100%. Este verano la ocupación media rondará el 85%. En total cerca de 18 millones de pernoctaciones en nuestros campings. Les contamos ahora un viaje increíble.